y la importancia de reivindicar días como el de hoy. Hoy nos reunimos para conmemorar una disposición legal, fue eso, justo un 10 de julio de hace 163 años el Poder Legislativo creaba el Departamento de Florida. Puede ser algunos días más, algunos días menos, algún año más, algún año menos, pero Florida hacía bastante tiempo que ya había surgido como una comunidad. Y desde allí se solicita ese reclamo, esa inquietud de generar este departamento. La Nación, la República, desde la Jura de la Constitución en el año 1830 se había dado una división política bastante de menos departamento, que venía de la época artiguista. Luego se generan dos departamentos más al norte del Río Negro y uno al sur del Río Negro. Después de la guerra grande y de todo ese conflicto cívico-militar surge la creación del Departamento de Florida, como decíamos, hace 163 años mediante la promulgación de la Ley 493. Pero Florida, más allá de su límite, es una construcción colectiva, es una sociedad que se basa, y me animo a definirlo, mediante la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la producción. Es por eso que hoy me hacía memoria, y me parecía interesante destacar esto. Florida es más allá que un territorio. Florida es interior, pero también es ciudad. Florida es juventud y es experiencia. Florida es responsabilidad y es ambición. Florida es exigencia y es dinámica constante. Florida exige a diario, pero también da, brinda, es generosa, es solidaria. Nuestro desafío como gobierno departamental es interpretar cada uno de estos aspectos de Florida territorio, pero sobre todo de Florida sociedad. Y es por eso que hemos entendido que en esa complementariedad interior y ciudad, no hay ciudadanos ni de primera ni de tercera. Y por eso que hacemos el esfuerzo todos los días para llegar con justicia al interior profundo, pero también a la ciudad capital. Es por eso que en esa conjunción de juventud y experiencia tomamos decisiones constantemente para generar espacios de inclusión, espacios de convivencia, espacios que nos tienen orgullosos, como también lleva la fecha del día de hoy de la celebración, un 10 de julio, la remodelación a nuevo de algo que es un ícono y es un símbolo para Florida. Por eso hoy me congratulo en estar aquí, en haciendo uso de la palabra, en nombre del gobierno departamental, pero poniendo a déficit en esto. Florida lo ha construido toda la sociedad. Florida lo seguirá construyendo toda la sociedad. La mochina que hoy llevamos con honor no es sólo más que la representación de interpretar bien a cada uno y los diversos estamentos de la sociedad para que lo sintamos así. Florida es de todos. Por eso reivindico el 10 de julio la creación del departamento de Florida como símbolo de que Florida va desde Cerro Chato a 25 de agosto, desde Pazzo de la Cadena, en Goñi, hasta Chamizo, de este a oeste y de norte a sur. Como hombre del interior me siento en la obligación moral de reivindicar la creación del departamento de Florida. Muchas gracias.